Lo que acaba de decir nuestro compañero Joe Guzmán es cierto, cada uno de los candidatos piensa que la unidad está en torno a su figura. Una información más, porque en las últimas horas el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha presentado una solicitud a la Fiscalía para que se incaute todo el patrimonio del expresidente Evo Morales en el marco del proceso penal por sedición y terrorismo que tiene en su contra. Estamos ya en contacto en Santa Cruz con el analista político Francisco Javier Solares, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias, Miriam. Un gran saludo a todo el programa y también a todas las personas que están viendo el programa. A ver, tú has seguido el tema de nuestra primera encuesta nacional, los resultados y también las repercusiones que se están generando en todo el país. ¿Cómo está Santa Cruz con relación a esto, por favor? Bueno, en Santa Cruz la que ha llegado justamente la información y lo que hemos visto en la prensa justamente el fin de semana es el hecho de que ha generado mucha sorpresa, en primer lugar. Y a partir de eso se ha venido empezando a generar una corriente de especulación con relación a todo lo que va a pasar con los candidatos que no han llegado justamente al 10%. Es decir, solamente se está considerando al movimiento al socialismo con el 31% juntos, comunidad ciudadana, y que ya prácticamente tienen una línea y tienen sobre todo ya una tendencia electoral a llegar a una segunda vuelta. Exactamente. Ahora, ¿cómo ves tú este panorama? Tomando en cuenta también esta convocatoria que está realizando ahora Luis Fernando Camacho. Bueno, lo de Luis Fernando Camacho se puede entender como una estrategia política en realidad. No nos olvidemos que según la encuesta que ha arrojado menos del 10%, Luis Fernando Camacho se encuentra en una situación bastante preocupada. Es decir, está mandando una señal política en el sentido de que él trata de sumar apoyos y sumar inclusive de parte de la población con el hecho de mandar una carta al Comité Pro Santa Cruz. Es decir, está incitando y está buscando que los demás partidos políticos estén justamente a su favor en función al tema de la unidad. Me dejo explicar esto. Es el hecho de que justamente, creemos, está generando un escenario político en el cual nuevamente esté figurando el sentido del patriotismo, cosa que eso le genera un rédito político a Luis Fernando Camacho, sobre todo con el Comité Pro Santa Cruz, tomando en cuenta de que esta institución se ha convertido justamente en un brazo operativo de creemos. ¿Eso quiere decir, por lo que te estoy entendiendo, Francisco, que él no piensa renunciar, no piensa declinar su candidatura? ¿Está queriendo más bien nutrirse de aquellas fuerzas? Hay dos escenarios. La primera es eso. ¿Que pueda declinar? Esa es una. Es eso que, claro, es el hecho de que no piensa renunciar a la candidatura y está generando una estrategia política para generar mayores adhesiones y mayor apoyo de la población. Y en segundo lugar es el hecho de que sí puede continuar con la candidatura. Porque, a ver, viendo los datos, los datos realmente son lapidarios para Luis Fernando Camacho. No tiene La Paz, no tiene Oruro, no tiene Potosí, Potosí de donde es Pumari, ¿no? Tampoco tiene Chukisaca. Santa Cruz, sí, es número uno en Santa Cruz. Tiene algo de apoyo en Tarija y en Beni y también en Pando, pero más nada. Claro, lo que pasa es que han tenido muchos errores a lo largo de la campaña que le ha generado un costo político muy alto. En este sentido, inclusive en el departamento donde se encuentra la sede de gobierno, no tiene quizá un apoyo suficiente que le permita inclusive pugnar por el sillón presidencial. Ahora, ¿cómo es el electorado cruceño, por favor? Porque yo he escuchado decir algunas cosas de otros analistas de que el electorado cruceño es volátil, de que se va a ir con aquel que vea en mejores condiciones para hacerle frente al MAS. No nos olvidemos que el accionar justamente de lo sucedido el año pasado con los 21 días de paro justamente, ha generado un sentimiento muy fuerte de amor a la región. Y sobre todo esto se ha canalizado a través de los cívicos. Entonces, es un voto que tiene un componente muy alto, un componente, un alto de manera sentimental. Entonces, eso también incide demasiado. Ahora, pero con el tema de las encuestas y con lo que se ha mostrado el día domingo, se vuelve nuevamente otra vez al voto conservador, al voto racional. Al voto útil. O al voto útil, inclusive, que le están llamando. Sí. Y eso, sin lugar a dudas, va a generar una corriente totalmente distinta y un escenario totalmente diferente a lo que se estaba planteando inicialmente. Yo estaba comentando justamente en diferentes medios de comunicación el hecho de que uno de los primeros grandes perdedores dentro de esta primera encuesta es justamente Luis Fernando Camacho y Jorge Tutto Quiroga. Sí. Bien. A ver, con lo que tú me estás señalando, estas dos opciones que tendría Luis Fernando Camacho. Uno, la de declinar su candidatura en bien, digamos, de la unidad. Y la otra, el de generar más bien que los otros partidos lo apoyen a él, levantando o poniéndose de bandera al ser patriota. ¿No es cierto? El doctor Chillónchul en las últimas horas le ha dicho que se baje. Sí, claro. El doctor Chillónchul ha dicho que se baje. O sea, por ahí ya no tiene apoyo. Claro, hay diferentes declaraciones por parte de otros candidatos. Y van a haber acusaciones, inclusive, de diferente índole. Exacto. Esto condiciona mucho, inclusive, la decisión política de cada uno de los líderes políticos. Pero lo que queda claro y queda en evidencia es el hecho que no existe todavía una maduración en la clase política que tenga justamente de interés el tema de la unidad y, en segundo lugar, el tema de la construcción de un proyecto de país de manera conjunta. En eso estás en lo correcto. Ellos están hablando en contra de la dispersión de votos y son los primeros en dispersar el voto. ¿No es cierto? Están hablando de que se tiene que formar unidad y son los primeros en desunir. A ver, yo creo que hay que ver qué es lo que va a decir también el Tribunal Supremo Electoral. Porque no nos olvidemos de que ya los plazos han sido establecidos. Cada binomio se ha inscrito y cada alianza se ha presentado y se ha inscrito dentro de los plazos que establece el calendario electoral. Ahora, si hay candidaturas que se tienden a bajar justamente en pro de la unidad, hay que ver qué va a pasar jurídicamente con la alianza política o con el partido que se ha inscrito. A ver, explícame un poco más. En el sentido de que ya las alianzas se han inscrito a los binomios y luego también los partidos políticos. Ahora, dentro del calendario electoral existe o no justamente el hecho de que se puedan no solamente bajar las candidaturas, sino bajar justamente la participación de los partidos políticos. Es decir, porque si continúan manteniendo a los partidos políticos dentro del proceso, van a aparecer en la papeleta, pero como no va a haber candidatos, van a llegar a perder su personalidad jurídica. Exacto, exactamente. Y hay varios de los partidos que estarían bajo esa amenaza, según lo que hemos visto en esta primera encuesta nacional. Queda todavía mucho por avanzar. Tenemos, a ver, dos meses y un poco más para la campaña electoral antes de la realización de las elecciones. Pero evidentemente hay algo que sí se está notando, especialmente Luis Fernando Camacho. Hay temor en las filas de cremos de que el MAS nuevamente pueda hacerse de gobierno. Las encuestas han mostrado justamente una tendencia en que el MAS puede llegar a un techo electoral de 31 o 32%. Es muy difícil que el MAS pueda superar este nivel. Entonces, eso no hay duda de que genera alarma. Sobre todo por la composición que va a tener la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Donde no va a haber mayoría. Y la gobernabilidad que va a generar eso. Y van a tener todos que forzosamente, pues, tener que convivir, dialogar, qué sé yo, para poder sacar adelante algún proyecto. Claro, devolvemos nuevamente a los conceptos que habíamos tenido anteriormente de la democracia pactada. Sí, exacto. Exactamente, exactamente. Es lo mismo que estaba pensando. Ahora bien, otra de las figuras que se está manejando, todavía hay que ver lo que va a decir el Tribunal Supremo Electoral, evidentemente con relación a los que son observados. Pero, ¿consideras tú, sea quien sea o cual sea el candidato que tenga el MAS, en el presunto caso de que pase algo con Luis Arce, sea cual sea el candidato que tenga el MAS, ¿tú crees que va a disminuir la votación de la población para ellos? Yo creo que no. El MAS está retomando nuevamente un discurso que lo había perdido anteriormente. Que es el hecho de volver nuevamente a las raíces y al discurso indígena. Ahora, eso le va a generar un buen retorno de caudal. Pero el movimiento del socialismo tiene una característica de ser un bloque con una verticalidad muy fuerte. Y un discurso que ha calado justamente en los últimos 14, 15 años. Y esto ha sido justamente una de las bases más importantes con las que el MAS va a jugar en la campaña. Por eso es que varios de sus miembros hablan, uno, de que tienen un voto fiel y que también tienen un voto duro. Y están apelando a que esa votación que hemos visto en este resultado, el primer sondeo, pueda mejorar ya para el día de las elecciones. Habrá que esperar qué es lo que pasa. Ahora, si el movimiento del socialismo vuelve a subir de porcentaje, va a ser por los errores de la oposición. Lo acabas de decir tú. Gracias por haber conversado con nosotros, Francisco. Ha sido muy lindo saber también tu opinión. Porque es bueno que los analistas, ustedes que están empapados de lo que está pasando en el ámbito político, nos muestren, nos den a conocer qué es lo que piensan. Porque nosotros también, como parte de la población, tenemos un criterio. Por ahí nos equivocamos, pero ustedes están más empapados en esto. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo.